¿Qué es la propuesta académica? En Clave encontré una propuesta académica coherente, conformada por un componente teórico, desarrollado por destacados profesionales que se hacen y nos hicieron a nosotros las preguntas que creo se debe hacer toda persona que está frente al hecho cultural. Encontré una nueva forma de ver el mundo, de interpretar los hechos sociales, los acontecimientos políticos, los acontecimientos deportivos, de empezar a visualizarlo desde otro lugar que hoy en día me es inevitable ver las cosas desde otra perspectiva que no sea desde la gestión cultural y estoy continuamente pensando en qué puedo hacer desde la gestión cultural para colaborar en la transformación de todos estos procesos sociales y culturales y deportivos. Encontré que tenía un respaldo primero en una institución con prestigio en lo que es gestión cultural y además en mi formación me empecé a sentir segura de decir bueno, no salgo de una carrera como muy genérica que nunca se sabe muy bien para dónde va todo sino que está, bueno, tengo esta formación en gestión cultural puedo aplicar a trabajos que tengan que ver con la gestión cultural. Gracias. 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 Gracias.